...artista colombiana, que ustedes saben que ella se separó y ha hecho música por ahí para abajo, billete que no acaba, y aparentemente está saliendo con un chico misterioso. ¿Y esa música es de qué? De majar. De majar, como ha aprendido Katherine. Aprendiendo de los buenos y de los que saben. Pues mira, ya que lo menciona, las caderas, miren, no mienten como hizo Katherine. Hablamos de Shakira, Shakira. Mira, tú sabes que ella después que se dejó la ruptura con Gerard Piqué, que fue escandalosa, de los supuestos cuernos con Clara Chía. ¿Por qué supuestos? A ella, bueno, porque tú sabes, yo, pues, tú sabes que eso la pegó con Clara Chía. Dependiendo a Piqué. Mira, ella la ha empatado con Tom Cruise, ¿te acuerdas? Con el corredor de autos, Lewis Hamilton. Con Butler, el baloncelista, y ninguno de ellos, miren, a Karile. Eso sí. Pero ahora hay un videíto de esos infragantes que a todo el mundo nos gusta y nos entretiene. Que una persona chismosa como nosotros estaba en un restaurante y sacó el teléfono y la grabó con un marchante. ¿No eras tú? No, no era yo, yo no puedo ser, no puedo ser yo. Pero mira ahí el video de Shakira. Esto fue en Miami. Y usted dirá, ¿quién es ese hombre? Mira, pero lo sorpresivo es que ellos se encuentran cenando en un restaurante de un hotel que es solo para adultos. Sí, mira, en Miami Beach hay un spa que se llama The Standard Spa. Es un spa solo para adultos, como tú acabas de indicar. Ese spa tiene un restaurante que se llama The Little Bayside Grill. Exacto. Y allí supuestamente Shakira con ese muchacho estaban ahí sentaditos, pidieron unas croquetes de bacalao y unas cositas, unos sorullitos. Es lo que se alega estaban pidiendo. ¿Y quién será ese caballero? Será su... Porque para tú ir a un lugar así tan exclusivo... Porque si eres un amigo tú vas al chinchorro de la esquina, tú sabes. No, pero es Shakira. Shakira no va a estar en cualquier lugar. Shakira va a estar en lugares específicos, lugares de privacidad. Bueno, no había tanta privacidad ahí, ¿verdad? Pero la realidad es que ella está soltera. Que se disfrute su soltería. Ella se ve hermosa. Así que yo creo que es momento de que ella disfrute su cosecha, todo lo que ha sembrado. ¿Sabes quién yo me imagino? ¿Quién yo me imagino estar texteándola para ver si vuelve? ¿Quién? Osvaldo Río. Opa, que está soltero. O quién sabe, señor Pablo está ahí. Mira, dame una oportunidad, tú sabes. Ahí yo estoy tranquilo. Pudiera ser.